Hola, gracias, muchas gracias por visitar Salud para Nuestro Cuerpo. En esta ocasión traemos una información muy valiosa como lo es la celulitis o piel de naranja. La celulitis es una enfermedad metabólica que afecta en mayor proporción a la mujer. Está caracterizada por cambios funcionales y fisiológicos del tejido conjuntivo, junto con trastornos circulatorios e hipertrofismo de las células adiposas. Este problema incluye siempre un componente limpírico, vascular y otro conectivo, siendo estos los tres elementos que forman el tejido celulítico. Podemos ver una piel con celulitis. Las causas que pueden desencadenar la celulitis son varias. Padecer obesidad, la falta de ejercicio, sedentarismo, una alimentación adecuada, el estrés, el consumo de alcohol y tabaco y factores hormonales. Es algo alarmante que el 95% de las mujeres sufran de celulitis en algún momento de sus vidas. La celulitis es la apariencia de hoyuelos en la piel y se ve como si tuvieran la piel de naranja. Desafortunadamente, muchas mujeres no tienen la información necesaria para poder eliminar la celulitis rápido o no encuentran una solución que le pueda ayudar realmente. ¿Pero cómo la elimino? Comiendo más sano, podrás eliminar la celulitis rápido. Sabemos que la celulitis es causada por depósitos de grasa, por lo que la forma más fácil de sacarla es cambiando tu dieta y perder peso. Haciendo ejercicios puedes quitar la celulitis rápidamente. La eliminación total de la grasa del cuerpo le ayudará a deshacerse de los depósitos de grasa que causan la celulitis. Trato por lo menos de hacer 30 minutos de ejercicios cardiovasculares 3 veces por semana. El aplicar una crema anticegulitis después de la ducha cada día es excelente. Puedes buscar una crema que contenga retinol, cafeína y extractos de ginko y la un. Simplemente hay que masajear de forma circular en los movimientos circulares que sean amplios. Si la información fue de ayuda, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para recibir más videos como este. También puedes visitar nuestro sitio web que aparece en la descripción del video o seguirnos en Facebook. Como tú lo desees y muchas gracias por visitar. Salud para nuestro cuerpo.